Un agricultor se despertó temprano en la mañana y se dirigió al corral con gran emoción, ya que esperaba el nacimiento de crías de su cerda favorita, Hermelinda. Durante meses, Don Nemesio había estado cuidando de Hermelinda y permitiendo que tuviera encuentros con varios cerdos machos, con la esperanza de que finalmente tuvieran descendencia. Esto era motivo de alegría, ya que tanto él como su esposa habían tenido dificultades para tener hijos. Cuando Don Nemesio notó el abultamiento en la barriga de Hermelinda, no pudo ocultar su felicidad y se apresuró a ir a la casa para compartir la noticia con su esposa, Faustina. Al entrar a la cocina, donde Faustina estaba preparando el desayuno, Hermelinda lo siguió, buscando comida en los cajones. Faustina apenas notó a la cerda, ya que estaba más interesada en la sonrisa radiante de su esposo. ¿Qué te ocurre, cariño? Has venido apresuradamente, y ni siquiera te he tenido la oportunidad de prepararte el desayuno. Todavía faltan unos minutos para que esté listo, comentó Faustina. Don Nemesio respondió con entusiasmo, tengo una noticia maravillosa, Faustina. Hermelinda está esperando crías. Todos los cerdos que vinieron a visitarla finalmente tuvieron éxito. Don Nemesio reflexionó sobre las palabras de su amigo Pancho y finalmente respondió, tienes razón, Pancho, podría considerar vender algunos de los lechoncitos. Sería un buen negocio, y así podríamos compartir la alegría con otras familias del pueblo. Mientras caminaba de regreso a casa, el campesino tenía en mente cómo organizar la venta de los futuros lechoncitos. Aunque le había dedicado mucho tiempo y cariño a Hermelinda, sabía que compartir la felicidad con otro sería gratificante. Además, con el dinero extra, podría hacer algunas mejoras en su granja. Al llegar a casa, Don Nemesio le contó a Faustina la sugerencia de Pancho. Ella sintió con aprobación y dijo, puede ser una excelente idea, cariño. No solo compartiremos la felicidad con otros, sino que también podríamos utilizar los fondos para mejorar nuestra granja. Don Nemesio sonrió y abrazó a su esposa. Gracias por entender, Faustina. Creo que será un buen paso para nosotros y para Hermelinda. Los siguientes días estuvieron llenos de emoción y preparativos. Don Nemesio habló con otros amigos y vecinos interesados en comprar lechoncitos. Planeaba organizar un mercado en la granja una vez que los lechoncitos nacieran y estuvieran lo suficientemente fuertes para ser separados de su madre. A medida que avanzaban los meses, la expectación crecía tanto en la familia de Don Nemesio como en el pueblo. Todos esperaban con ansias la llegada de los nuevos miembros de la granja, sabiendo que traerían alegría a más de un hogar. Los meses pasaron y la expectación en el pueblo por el nacimiento de los lechoncitos de Hermelinda creció cada vez más. Don Nemesio se había tomado en serio la tarea de hablar con los posibles compradores y había acordado los precios por cada lechón. Al regresar a su modesta granja, compartió con su esposa Faustina lo que había hecho en el pueblo. Don Nemesio explicó, los aldeanos estuvieron interesados en comprar los lechones, Faustina. En unos cuatro meses, cuando Hermelinda dé a luz, podremos ganar un buen dinero con su descendencia. Faustina, aunque no era fan de la cerda, asintió y dijo, al menos sacaremos algo de la cerda. Estoy contenta por ti, cariño. La rutina de Don Nemesio incluía visitar el corral de Hermelinda diario, darle de comer y medir su barriga, que crecía cada semana. El campesino estaba emocionado con la idea de tener lechones para vender y pensaba en cuántos había vendido, cuántos lechoncitos habrá. Ya tengo vendidos como ocho. Ojalá después vuelva a quedar embarazada para quedarnos con uno o dos. Sin embargo, toda esta nueva rutina tenía molesta a su esposa Faustina. Desde que Hermelinda llegó a sus vidas, la cerda se había convertido en el centro de atención de su esposo. Faustina sentía que Don Nemesio le prestaba más atención a la cerda que a ella, su esposa de casi dos décadas. Mientras Hermelinda recorría libremente la casa, Faustina se sentía incómoda. Observaba con desagrado como Don Nemesio permitía que la cerda compartiera su comida e incluso durmiera en la casa, en lugar de quedarse en su chiquero, como era habitual. Faustina finalmente no pudo contener su descontento y le dijo a su esposo, definitivamente no entiendo cómo puedes dejar que la cerda coma de tu plato y la dejes dormir dentro de la casa. Debe estar en su chiquero, no en la casa. Los animales tienen su lugar, y esto me hace sentir celosa. Desde que llegó la cerda, siento que la prefieres a mí. Además, no me reproches por no tener hijos, Don Nemesio. Hasta ahora, no hemos tenido suerte, y estamos en una etapa de la vida en la que tener hijos ya no es tan sencillo. Me siento incómoda con esta situación, así que me retiraré un rato. Con estas palabras, Faustina se levantó de la mesa y se retiró, dejando a Don Nemesio reflexionando sobre la tensión que había surgido en su hogar debido a su afecto por Hermelinda. Don Nemesio, quien siempre había anhelado tener hijos con su esposa, lamentaba que nunca hubieran podido lograrlo. Creía que el destino les había negado la oportunidad de ser padres. Por eso, la llegada de los lechoncitos de Hermelinda era un consuelo para él. Planeaba quedarse con uno de los lechones y cuidarlo como si fuera un miembro más de la familia, tal era su amor fraternal por la cerdita. Faustina no entendía esta profunda conexión entre su esposo y la cerda. Para ella, solo veía la atención que Don Nemesio le prestaba al animal, a menudo olvidando su propia presencia. Después de su conversación, Faustina se retiró a la habitación principal. Allí, removió el colchón de la cama en busca de algo que había mantenido oculto de la vista de su esposo, una botella de píldoras anticonceptivas. Ella tomaba estas píldoras diariamente para evitar quedar embarazada, una decisión que había tomado desde el principio de su matrimonio. Para Faustina, la idea de ser madre simplemente no le atraía, le parecía que los niños hacían demasiado ruido y no soportaría el desorden que veían las casas de sus amigas, quienes lidiaban con sus respectivos hijos todos los días. Después de esa conversación, la pareja continuó con sus vidas en aparente normalidad. Durante el día, Don Nemesio se ocupaba de los cuidados del embarazo de Hermelinda, que seguía su curso, mientras que por las noches, la cerda descansaba los pies de su dueño mientras él leía en la sala y su esposa bordaba en su sillón. Los meses pasaron, y la panza de Hermelinda seguía creciendo. Don Nemesio seguía haciendo negocios con los vecinos del pueblo, quienes, al ver el crecimiento de la cerda, le ofrecían cada vez más dinero por los futuros lechones. Muchos de ellos pagaron por adelantado para asegurarse uno de los lechones, y Don Nemesio ya había vendido unos 20. El campesino sabía que después de que Hermelinda diera a luz y se ocupara de la camada, buscaría nuevamente a los cerdos machos para que quedara preñada lo antes posible. La granja y la llegada de nuevos lechoncitos se habían convertido en el centro de su vida y su principal fuente de alegría. La tensión aumentaba a medida que los días pasaban y Hermelinda seguía sin dar a luz. Los aldeanos que habían pagado por su lechón se impacientaban, y Don Nemesio era consciente de su preocupación. Pasaron los cuatro meses de gestación, y la cerda todavía no había dado luz. Los aldeanos comenzaron a acercarse uno a uno en el pueblo para preguntar sobre la situación de Hermelinda. Don Pancho se atrevió a preguntar, disculpe, Don Nemesio, ¿no ha notado que Hermelinda todavía no ha tenido sus lechoncitos? Creo que el tiempo de gestación ya ha pasado. ¿Es posible que no tenga crías en esa enorme barriga? Don Antonio agregó, es extraño, está tan grande que debería haber tenido la camada. ¿Tiene certeza de que está embarazada? Don Nemesio trató de tranquilizar a los aldeanos, asegurando que Hermelinda estaba embarazada y que la camada llegaría pronto. Les recordó que a veces los partos podían retrasarse y pidió paciencia. No se preocupen, amigos, dijo con firmeza Don Pancho, Nemesio siempre cumple con su palabra. Si dice que Hermelinda tendrá lechones, así será. Debemos confiar en él. Sin embargo, al llegar al sexto mes de gestación sin señales de lechones, los aldeanos estaban descontentos y ya no podían ser convencidos de esperar. Sentían que habían esperado lo suficiente y que habían perdido su dinero. Furiosos, exigieron a Don Nemesio que les devolviera su dinero. Don Nemesio se encontró en una difícil situación, ya que él y su esposa, Faustina, habían gastado el dinero que habían cobrado por los lechones. Ya estaba en el séptimo mes, y aún no había señales de que Hermelinda diera a luz. Su panza seguía creciendo a medida que pasaban los días, y Don Nemesio estaba desesperado por la falta de lechones. Estaba sobrepasado por tres meses y sabía que tenía que cumplir su promesa. La presión de los aldeanos aumentaba, y la situación se volvía insostenible. Un día, mientras Don Nemesio se encontraba en la sala de su casa junto a Faustina, escucharon un bullicio afuera de la casa. Faustina, mirando a través de las cortinas de la ventana, notó un destello como de fuego que provenía del exterior. Mira, cariño, has visto y escuchado eso, preguntó con preocupación, señalando hacia afuera. La pareja se acercó a la ventana para investigar el misterioso suceso que había irrumpido en su vida. La tensión alcanzó su punto máximo. Los aldeanos, hartos de esperar por los lechones de Hermelinda, decidieron ir a la casa de Don Nemesio para exigir el dinero que habían pagado por los lechones que nunca llegaron. Cuando Don Nemesio y su esposa Faustina salieron al porche de su pequeña granja, quedaron atónitos al ver que estaban rodeados por los aldeanos enfurecidos, muchos de ellos acompañados de sus familias y armados con palos y antorchas. La multitud exigía el pago o la entrega de la cerda. Los aldeanos gritaban con enojo, Don Nemesio, ya no podemos esperar más. Nos debe devolver el dinero o entregarnos a la cerda para repartir su carne entre quienes pagamos por los lechones. Deben compensarnos por este trato que hicimos hace meses. El tiempo se ha acabado. Uno de los aldeanos, furioso, acusó, esa cerda no está embarazada, solo la ha engordado. No tiene lechones en esa panza. Deben revisarla mejor. Si está aparentemente embarazada, pero no tiene crías, es obra del maligno. Debemos sacarla del pueblo antes de que traiga desgracias. Otra anciana del pueblo se unió a la conversación con temor y dijo, tienen razón, debemos deshacernos de ella. Es de mal augurio. No podemos esperar a que ocurran desgracias en el pueblo. Debemos ir a la iglesia a rezar para protegernos. Don Nemesio intentó calmar a los aldeanos, esperen, amigos. Debemos darle una oportunidad. Llamaré al veterinario para que venga a revisar a mi querida cerdita. Ella tiene la panza hinchada de embarazo, por eso me emocioné tanto. Solo deben esperar. Don Pancho, con evidente enojo, respondió, no estamos convencidos de que no nos estés engañando, Nemesio. Han pasado muchos meses y nada de lechones. Estamos cansados de esperar. Deben entregarnos a la cerda de una vez. Haremos buen chicharrón y nacatamales con ella para compensar nuestra pérdida. La tensión en la pequeña granja de Don Nemesio era palpable, y la multitud de aldeanos estaba decidida a resolver el asunto de una manera u otra. La situación en la pequeña granja de Don Nemesio se volvía cada vez más tensa. Los aldeanos intentaron llevarse a Hermelinda, pero Don Nemesio logró quitárselos de encima y corrió hacia el establo de la granja, refugiándose allí junto a su querida cerdita. Sin embargo, los aldeanos lograron llegar a las puertas del establo y con fuerza las abrieron. Estaban a punto de arrebatar a Hermelinda Don Nemesio cuando dos hombres lo sostuvieron firmemente para evitar que interfiriera. La multitud tenía a Hermelinda lista para sacrificarla cuando una voz fuerte y estruendosa resonó en el establo, deteniéndolos a todos. Basta ya, deténganse, gritó el veterinario Daniel, un hombre alto con una bata blanca y un maletín negro que apareció en la escena. Los aldeanos quedaron paralizados al escuchar la voz del veterinario desconocido. Don Pancho preguntó quién era él, a lo que el veterinario respondió, mi nombre es Daniel. Soy el veterinario al que Don Nemesio llamó para examinar a su cerda. Les pido que dejen al animal tranquilo para que pueda examinarlo y explicarles lo que podría estar sucediendo. Tengo que revisarla. Don Pancho expresó su frustración, hemos pagado mucho por los lechones de este animal, pero estamos cansados de esperar. ¿Nos dirá que debemos seguir esperando más tiempo? El veterinario, con seriedad, les pidió espacio y solicitó que se retiraran para llevar a cabo la revisión. Los aldeanos, renuentes a soltar a Hermelinda, querían recuperar su dinero, pero poco a poco el veterinario logró separar a las personas que la sostenían. Con Hermelinda asegurada, el veterinario comenzó una revisión exhaustiva de la cerda, dejando a todos los aldeanos presentes atónitos por lo que estaba por descubrir. El veterinario, Daniel, comenzó a examinar minuciosamente a Hermelinda, palpando todo su cuerpo hasta llegar a su barriga. Luego, colocó su estetoscopio en la barriga del animal y adoptó una expresión de escucha atenta. Después, comenzó a darle masajes en la panza de la cerda. Después de unos minutos de masajes, para asombro de todos los presentes, Hermelinda soltó una gran cantidad de gases, y su barriga comenzó a desinflarse hasta cierto punto. Esta sorprendente liberación de gases provocó algunas carcajadas entre los aldeanos, interrumpiendo el silencio que llenó el establo mientras el veterinario trabajaba. Algunos aldeanos rieron ante la divertida situación, mientras otros se quedaron pasmados al constatar que Hermelinda no estaba embarazada, sino que tenía una acumulación excesiva de gases en su barriga. Don Pancho expresó su molestia, ahora sabemos que no está embarazada. Tienes que devolvernos todo el dinero que te dimos por los lechones, Nemesio. Los aldeanos, enfurecidos y deseando desquitarse con don Nemesio, intentaron acercarse a él, pero el veterinario los detuvo nuevamente, sugiriendo que aún se necesitaba una evaluación más exhaustiva. Don Pancho interrumpió al veterinario, esta cerda ya tiene más de siete meses en su supuesto periodo de gestación. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Estos periodos no se pueden alargar tanto. El veterinario respondió, es ciertamente extraño. Necesito realizar más exámenes para obtener respuestas claras. Les pido un día más, no meses, solo un día. Los aldeanos y sus familiares acordaron darle un día más al veterinario para averiguar qué estaba pasando con Hermelinda, pero después de eso, don Nemesio tendría que saldar cuentas con ellos. La tensión en el establo disminuyó ligeramente, ya que todos esperaban finalmente obtener respuestas. Los aldeanos, con la promesa de obtener una respuesta definitiva al día siguiente, se retiraron poco a poco a sus casas, dejando a don Nemesio preocupado. Se preguntaba cómo podría devolver el dinero que le habían pagado por las crías si Hermelinda no estaba embarazada. Además, le preocupaba que su querida cerda pudiera estar enferma en lugar de embarazada. Hermelinda era su compañía y consuelo, y le dolería mucho si algo grave le sucediera. Mientras se dirigía a su habitación en busca de algo de descanso, don Nemesio seguía convencido de que su cerda estaba embarazada, y solo se le había retrasado el parto. Su esperanza lo impulsaba a seguir creyendo en ello. Su esposa, Faustina, intentaba consolarlo, vamos de misión. Deja que el veterinario se lleve a Hermelinda para examinarla. Mañana sabremos lo que le pasa. Además de los gases que abultaban su vientre, el veterinario descubrirá la verdad. Don Nemesio finalmente accedió y permitió que el veterinario se llevara a Hermelinda para su examen. La esperanza de que todo se aclarara al día siguiente llenaba su mente mientras se retiraba a descansar. Al alba del día siguiente, los aldeanos comenzaron a congregarse en las tierras de don Nemesio, esperando ansiosamente los resultados de los exámenes realizados por el veterinario Hermelinda. Uno a uno, se acercaban al establo, expectantes por la revelación de la verdad. Don Nemesio, siempre amable y servicial, atendía a los aldeanos ofreciéndoles café y un pedazo de pan para el desayuno mientras esperaban. Sin embargo, los aldeanos eran conscientes de que las atenciones no podían comprar su buena voluntad si Hermelinda no estaba embarazada. Exigían el dinero que se les debía. Finalmente, el veterinario salió del establo con una expresión que no auguraba buenas noticias. Aunque no quería darles la noticia, sabía que era necesario. Un silencio abrumador se apoderó de la zona mientras todos esperaban ansiosos. Un valiente aldeano dio un paso adelante, y con voz firme, preguntó al veterinario que había descubierto en Hermelinda. El veterinario respondió con sinceridad, efectivamente, la cerda no está preñada, solo tiene un exceso de grasa. Es común que las personas confundan el exceso de grasa con un embarazo. Pero lo más sorprendente es lo que encontré en su estómago. Don Nemesio, con lágrimas en los ojos y visiblemente conmocionado por la noticia, preguntó con preocupación que había encontrado el veterinario en su querida mascota. El veterinario explicó, dentro del estómago de Hermelinda encontré restos de pastillas anticonceptivas. La cantidad que encontré me tiene pensativo, ya que es lo que ha impedido que quede embarazada. Aseguró haber encontrado una gran cantidad de estas pastillas de control natal en el estómago de la cerda. Esto explicaba por qué Hermelinda no había quedado embarazada. La revelación dejó a todos perplejos, especialmente a Don Nemesio, quien no podía entender cómo Hermelinda había obtenido esas pastillas y por qué las había ingerido. La sorpresa y la confusión llenaron el establo mientras todos procesaban esta extraña y desconcertante revelación. La furia y la indignación habían calado hondo en el pequeño pueblo, como un vendaval de decepción que se cernía sobre las pacíficas tierras de Don Nemesio. Los aldeanos se sentían engañados, traicionados por un trato que creían seguro y ventajoso. Las voces airadas, las miradas de reproche y el agrio sabor de la traición llenaban el establo, donde la tensión se cortaba como un cuchillo afilado. Don Nemesio, con la mirada baja y el rostro abrumado, se enfrentaba al huracán de críticas y acusaciones que se cernía sobre él. La injusta furia de los aldeanos caía sobre sus hombros como un peso insoportable. Aunque inocente, era el blanco de las palabras duras y las miradas acusadoras de sus vecinos, quienes no podían comprender que él también había sido víctima de una extraña y desafortunada cadena de acontecimientos. Mientras tanto, el veterinario, con un aire de calma y profesionalismo, intentaba desesperadamente apaciguar los ánimos. Trataba de explicar que en el mundo de la ciencia y la biología, los cerdos compartían similitudes sorprendentes con los seres humanos, lo que había permitido a Hermelinda, la cerda consentida de Don Nemesio, absorber accidentalmente las pastillas anticonceptivas. Esta explicación científica, aunque razonable, caía en oídos sordos ante la rabia de los aldeanos, quienes se sentían estafados y burlados. Don Nemesio, perdido en sus pensamientos, se retiró de la escena momentáneamente. Su mente estaba en un torbellino mientras intentaba comprender cómo Hermelinda, que no solía salir de su hogar, había logrado ingerir las pastillas anticonceptivas. La inexplicable cadena de eventos lo tenía intrigado y preocupado, y sentía la necesidad de buscar respuestas. Finalmente, con la expresión de asombro y susto en su rostro, Don Nemesio salió disparado hacia su hogar. Cruzó el umbral de su pequeña casa con pasos acelerados, dejando a su paso a un grupo de aldeanos que observaban con atención sus movimientos. Faustina, su esposa, lo aguardaba en la cocina, donde había escuchado con atención la explicación del veterinario. La mirada de Faustina reflejaba una mezcla de sorpresa y preocupación a medida que Don Nemesio se aproximaba. Había sido testigo de la revelación impactante que habían escuchado, y la incertidumbre llenaba la habitación. El campesino se acercó a su esposa, con una mirada ansiosa y urgente, deseando comprender el misterio detrás de cómo Hermelinda había conseguido ingerir las pastillas anticonceptivas. La situación se volvía cada vez más compleja, y la furia de los aldeanos continuaba creciendo en el establo, donde exigían una pronta solución a su engaño y la devolución de su dinero. Don Nemesio siguió su camino con determinación hacia la habitación de la pareja. Recordó aquel día, hace varios meses, en el que había encontrado a Hermelinda, su querida cerdita, escondida bajo la cama. Se agachó con cuidado y revisó la parte baja de la cama, y ahí, en un rincón, descubrió un envase de pastillas masticado. La sorpresa y el enojo se apoderaron de él, y dirigió su mirada hacia su esposa con una expresión que mezclaba asombro y enfado. —¿Me puedes explicar esto, mujer? —inquirió Don Nemesio con voz tensa. —Me has engañado todos estos años, cuando yo ansiaba tanto tener un hijo. Decías que era cuestión de suerte, pero todo este tiempo ocultabas esto. Su mirada reflejaba un sentimiento de traición y desilusión, aunque su voz llevaba un matiz de comprensión. Faustina, con una mirada de pesar, respondió con sinceridad, —Sé que debí decírtelo antes, y entiendo que todo lo que está pasando puede ser por mi culpa. Debería haberte lo confesado desde un principio, sabes que siempre estaré a tu lado. Ante estas palabras, la pareja se abrazó, compartiendo un momento de perdón y comprensión. La escena conmovedora no pasó desapercibida para los aldeanos, quienes observaban desde lejos, aún esperando una respuesta de Don Nemesio con respecto a su dinero. Finalmente, Don Nemesio se dirigió hacia los aldeanos con un semblante serio, dispuesto a aclarar la situación. Les aseguró que todo había sido un lamentable malentendido, y les comunicó que, por el momento, no disponía del dinero para reembolsarles. Sin embargo, prometió que en pocos meses saldaría su deuda. El veterinario, quien continuaba presente, brindó su apoyo al campesino y le explicó que si mantenía a Hermelinda alejada de las pastillas anticonceptivas, podría esperar el deseado alumbramiento de los lechoncitos. El tiempo siguió su curso, y la espera finalmente dio sus frutos. Cuatro meses después, Hermelinda quedó embarazada y dio a luz a un total de 18 lechones, los cuales fueron entregados a los aldeanos que habían pagado por los primeros lechoncitos que nunca llegaron. La tranquilidad y la alegría regresaron a las tierras de Don Nemesio, quien ahora compartía la dicha de ser padre de una camada de cerditos, cumpliendo así su anhelo. La paz y la comprensión volvieron a reinar en el pequeño pueblo, cerrando así un capítulo lleno de sorpresas y emociones intensas. Un tiempo después, Hermelinda volvió a quedar preñada, y esta vez, Don Nemesio tomó una decisión que lo llenó de felicidad. A diferencia de la vez anterior, no vendió ninguno de los lechoncitos, decidió quedarse con todos ellos para criarlos en su granja. Sin embargo, por petición de Faustina, establecieron una regla estricta, ninguno de los cerditos tendría permitido entrar a la casa. Sólo la madre, Hermelinda, sabía que las habitaciones estaban fuera de sus límites. En medio de la rutina diaria con sus cerdos, Faustina guardaba otro secreto que debía compartir con su esposo. Una noche, después de la cena y con Hermelinda sus pies, le reveló su sorprendente noticia. Mi amor, debo decirte que tengo otro secreto, comenzó Faustina con nerviosismo. Don Nemesio, sorprendido, la instó a contarle más. Hoy fui al médico del pueblo porque había estado sintiéndome mal en los últimos días, y me confirmaron que, a mis 40 años, estoy embarazada. La noticia fue tan alegre que un grito de alegría resonó en la casa, asustando a Hermelinda. Don Nemesio abrazó a su esposa, dando vueltas de felicidad. Finalmente, se había cumplido su sueño de ser padre. La casa se llenaría de risas, travesuras y, sobre todo, de amor. Sin embargo, la pregunta que quedaba en el aire era cómo reaccionaría Don Nemesio al enterarse de la verdad sobre el embarazo de Hermelinda. Aunque Faustina había guardado en secreto las pastillas anticonceptivas, finalmente, la llegada de su propio hijo les brindaba un nuevo comienzo y una familia en la que compartirían sus vidas con amor y alegría. Y así, la historia de Don Nemesio y su peculiar cerdita Hermelinda llegaba a un dulce y esperanzador final. Su casa se llenaría de risas y travesuras, uniendo los sueños de un padre anhelante y una madre llena de amor. La historia dejó una lección sobre el poder del perdón, la comprensión y la alegría de los nuevos comienzos.